Señor permite que te hable hoy del dulce encuentro que me cambió la hora feliz en que yo escuché tus palabras de amor Señor permite que te hable hoy del dulce encuentro que me cambió la hora feliz en que yo escuché tus palabras de amor Dime cuándo pudo suceder si en la luz que el sol vierte al surgir o cuando el calor me hace vivir o fue la noche al volver Señor permite que te hable hoy del dulce encuentro que me cambió la hora feliz en que yo escuché tus palabras de amor fue cuando una rosa deshojé o en la fuente del agua que bebí o fue en el calor del dulce hogar donde por fin te miré Señor permite que te hable hoy del dulce encuentro que me cambió la hora feliz en que yo escuché tus palabras de amor no fue en esas horas de ilusión sino al decidir mirarme bien como amigo en mi alma te encontré tú me esperabas tú me esperabas ahí Señor permite que te hable hoy del dulce encuentro que me cambió la hora feliz en que yo escuché tus palabras de amor Señor hoy te damos gracias porque nos permites admirar el regalo maravilloso que nos das en el canto del ave en el volar de una nube en las caricias del sol en el aire que necesitamos para vivir permite que todos los corazones comprendan que necesitamos de ti un día me pregunté si verdaderamente tú eras el que permitía todas las adversidades entonces comprendí que si bien es cierto que nos regalaste la existencia nos dabas la oportunidad de equivocar nuestro camino por ello permite que nada nos aparte de ti danos fuerzas para sobreponernos a nuestras propias derrotas permite que seamos mejores hijos mejores padres mejores amigos mejores hermanos mejores hombres y mujeres dignos de ti permite que todos cantemos ese himno de alegría y amor para estar unidos en torno a ti permite todo eso señor que no 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 Gracias por ver el video.